Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Rosabel Melian y les comento. Este viernes conocimos los títulos de los juegos que formarán parte del salón de la fama del videojuego. Según lo destaca PortAltic, Animal Crossing, Microsoft Flight Simulator, Where in the World is Carmen Sandiego y Starcraft han sido los seleccionados debido a la influencia que tienen en la cultura popular. El Museo Interactivo de Strong en los Estados Unidos reconoce desde 2015 de forma individual los videojuegos que más han influido en la cultura popular, la sociedad y la propia industria del videojuego. La edición de 2021 ha valorado títulos como Call of Duty, Far Bill, FIFA International Soccer, Guitar Hero, Mattel Football, Pole Position, Portal y Tron, además de los cuatro que finalmente han resultado seleccionados como informan en un comunicado publicado en su web. The Strong reconoce la saga de Animal Crossing inicialmente lanzada en el 2001. La investigadora Raquel González ha destacado la libertad del juego y la posibilidad que ofrece a los usuarios de jugar a su propio ritmo sin penalización. Microsoft Flight Simulator, que lleva casi cuatro décadas ofreciendo a millones de jugadores un sinfín de horas de juego gracias a sus recreaciones altamente realistas pero intuitivas de aviones de la vida real. Starcraft debutó en 1998 y aunque el museo cita su modo para un jugador, subraya el modo multijugador y su sistema de clasificación de escalera, que lo convirtió en el título de deportes electrónicos más grande de su época. Yo soy Rosabel Melián, quien redacto y narro para ustedes y me despido, pero les recuerdo que se suscriban y le den like a este video. Esto es Hormiga TV.